chicos y chicas como están estamos acá en otro vídeo para el canal esta vez vamos a ver vídeos que yo no voy a mostrarlo solo si lo voy a mostrar pero yo no voy a usar un vídeo de free fire nada de youtube así que vamos a ver el que detecta y empezamos con sangre es mala no es guapa pero el tipo este tipo está diciendo como madre mía huele donde saliste la barrigo puede caminar como zombie qué le va a hacer yo no me vi este vídeo qué le va a hacer se la lleva aquí qué le quiere hacer qué le va a hacer Lola Hola, se para Que comiencen los putazos Que hacer? XD O, 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 o Lo dejo, lo dejo solo Gracias por ver el video. Los dos tocan. Gracias. 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 mal ahí era un fuerte wow lo subieron arriba ese es igual que la chica creo que este gol significa mucho tanto para mí como para la institución lo que se me decía en un partido de esta forma y una crisis estuvo el equipo hoy que también tenía que no había tenido que tener más de los individuos que también está en la cancha que no había venido a irse al ataque ni nada pero que había una situación con Lolo Miranda que Sebastián le da indicaciones en el de ese momento aunque se lo vayan a defender a la historia no había venido y justamente en el campo eso me lo comento a mí ya estamos entregados vamos a jugar a estar y eso está perfecto imagina que estábamos con con nueve jugadores que vamos de campo corriendo atrás de la pelota y esas eran las ganas que teníamos todos y eso es lo que ganaron salió como la prescriación se lo hizo porque tomó una condición tremenda de mi problema la tocada y la tocada y la tocada y la tocada y la tocada bueno que me entendés del tema que si ¿cuánto estuvo para la balada en el mundo? bueno siempre como ahora respecto en la junta que yo me me conocí de la balada también pero en este partido estábamos las ganas de la balada y la tocada 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 en primer momento se le dio a la tentación o sea que tenemos una balada de sal ahí que estábamos aquí y últimamente para ganar el estante y seguir poniendo la pelota de la jugó ya nacemos y diste la balada la balada tenía la distorsión a ver este es otro video creo que ya así que chicos youtuber hasta aquí no lo sé hasta aquí el video de hoy chicos espero que les haya gustado suscríbanse y denle like y también activen la campanita para que llegue todos mis videos así que chau muy bueno